Al despertar María Cristina, muy buenos días al despertar siempre con noticias positivas Nos encontramos en el cantón Puerto Quito Nos acompaña el señor alcalde, el señor Víctor Mieles Señor alcalde, bienvenido al despertar Conozcamos un poquito el cantón Cuénteme, ¿qué nomás ofrece turístico, gastronomía, en todo lo que tiene este cantón? Bueno, un saludo a todos los amigos que te escuchan al despertar Les mandamos un saludo aquí del cantón Puerto Quito Quien les habla es el alcalde Y gracias por visitarnos Queremos contarles aquí la belleza del cantón Puerto Quito Puerto Quito es conocido como el corazón de la biodiversidad ¿Por qué? Porque aquí Puerto Quito es un cantón turístico También es agrícola Un cantón donde tú puedes ver todo tipo de gastronomía Y algo particular es que aquí se asientan casi todas las culturas del Ecuador Tenemos la más fuerte, puedo decirle así, la provincia de Loja Quito, Tunguragua, Manaví, de los afros Los afros fueron los que nos colonizaron a Puerto Quito Hablando de los negros, de Esmeralda Y podemos decirte que en Puerto Quito, ¿qué encontramos? Encontramos turismo en cascadas Turismo en lugares, como tú puedes ver, gastronómicos Estamos ahorita justamente ubicados aquí en lo que es el ingreso de Quito En la plaza gastronómica número 1 Y en sí, el cantón, en el principio no se lo conocía como Puerto Quito Sino Puerto de Quito Pero al momento que la Asamblea Nacional, por el tema de cantonización El proyecto lo pone en Puerto Quito Pero ¿por qué le decíamos puerto o se le decía puerto de Quito? Es porque la gente de la costa desembarcaba en los ríos de Caoni Y subían hacia la sierra Entonces, eso se lo conocía a Puerto de Quito Invitarles a todos a que vengan a disfrutar aquí la gastronomía Tenemos mucha gastronomía Como tú puedes ver, Puerto Quito está conformado por diferentes colonias De la costa, de la sierra, del oriente Hasta gente de Galápagos y aquí, ¿no? Y algo que justamente en julio Son las fiestas patronales, se les encargan a cada colonia A los manávayas se les encargó A los afro, que justamente pasaron ahorita afro-esmeraldeños La gente de la Embabura, la gente de Tunguragua La gente de Manaví, que también pasó la vez pasada Y cada quien muestra su cultura y sus tradiciones Por eso que aquí hay diferentes tipos de gastronomía Deciste cuál es exquisita, para mí todas, ¿no? Por eso que Puerto Quito es el corazón de la biodiversidad Tenemos cascadas y algo muy importante que debe saber el país y el mundo Es que aquí se da el mejor cacao del mundo Aquí en Puerto Quito Es el mejor cacao, el mejor chocolate del mundo Justamente ahora, muchos días atrás, lanzaron un estudio científico Que el cacao nacional fino de aroma es de Ecuador Y entre todo el Ecuador El lugar donde se encuentra el mejor cacao El mejor cacao del mundo Se llama Puerto Quito Señor alcalde, ¿cómo está la administración a su cargo Impulsando el turismo? ¿Cómo se está trabajando en la parte Especialmente de la gente Que la gente tiene que estar capacitada para recibir algún turismo? Bueno, estamos emprendiendo esto, ¿no? Una de las cosas que nosotros empezamos fue dándole una identidad Al tema turístico con la creación de la dirección de turismo No existía una dirección de turismo Era una unidad Donde a través de la unidad querían impulsar o que se arrolle el turismo Y no se podía Ahora puedes ver que tenemos una dirección Tenemos equipo de comunicación Tenemos su director Y a través de él se hacen los contactos en diferentes temas turísticos Y poco a poco estamos dándole ese plus al cantón Se está invitando al ministerio Se está firmando un convenio con el consejo provincial Con el ministerio de turismo mismo Invitándonos a ustedes medios de comunicación Y con la empresa privada, ¿no? Eso es bueno, la empresa privada hay que reconocerlo Que Puerto Quito tiene turismo es gracias a la empresa privada No puedo decirle que las funciones públicas en sí como municipio O el Estado en sí haya hecho gran cosa por el turismo No, aquí hay que ser claro Y hay que agradecerle a la empresa privada A esas personas de Puerto Quito A esas personas que han venido de afuera a invertir aquí en el cantón Y gracias a ellos, a la inversión propia de ellos Y de su familia Tenemos estos hermosos restaurantes Tenemos hermosos hoteles Tenemos lugares donde pueden llegar los turistas Y ahora el GAN Municipal, heredado por Quinteabla, Víctor Miele Queremos ayudarle a ellos Haciéndole conocer al mundo lo que ellos han invertido Y también ayudándole, promocionándole Si tenemos que ayudar con la vía Tenemos que ayudarle con cualquier situación Estamos ahí poniendo nuestra gana Porque hay que agradecerle a quienes que realmente han puesto el hombro Y han invertido por el cantón Puerto Quito en el tema turístico Señor alcalde, ¿en qué capacidad hotelera el cantón para recibir a Turismo? Bueno, ahí tenemos, si hay hoteles Que justamente estamos aquí en Andy Hace unos meses atrás Ellos inauguraron un hotel Tenemos el Hotel Sin Señor Tenemos el Hotel Puerto Quito Hay hoteles Hay hoteles Pero justamente en momentos picos de carnaval o temas así Si nos faltan más hoteles También tenemos aquí, hay lugares que le llamamos hosterías Donde usted puede llegar con su familia Y puede hospedarse Hay cabañitas, ¿no? Por ejemplo, en uno vamos a la isla Y ahí tienen diez cabañitas Donde usted puede hospedarse con su familia Puede ser dos o tres o cuatro O uno solito Ahí se hospedan Y pernotan dos o tres días Y le cobran de acuerdo a lo que usted quiere Porque las cabañas tienen sus precios Pero también hay un lugar donde usted puede Si su deseo es venir a un lugar de paz A un lugar tranquilo Que nadie le moleste Donde no hay televisión Donde usted puede leer Usted puede comer lo que usted desea A su gusto, a su paladar Si usted tiene un exquisito paladar Y le gusta la comida extranjera La comida china Bueno, cualquier tipo de comida del mundo Usted lo puede pedir en ese lugar Que se llama River House Es un lugar Claro que tiene su toque Tiene también su costo Pero así como ellos Te ofrecen lo que tú quieres Te atienden con mucha amabilidad Y gracias a la Cámara de Turismo Que son parte de este grupo De conmumerado Que ellos han hecho posible Tenemos este lugar Explícito Importante Único Puedo decirle aquí en el noro occidente Que se llama El Cantón Puerto Quito Y te invitamos a ti Que quieres estar en un lugar En paz, tranquilo Con tu familia Quieres relajarte Con tu mascota Con tus hijos Hay lugares De esparcimiento De caminar Y lo más importante Lo que usted quiere Le pueden servir Que se llama River House Hay opciones Para todos los bolsillos En cuanto a seguridad Señor alcalde ¿Cómo está? ¿Un turista Puede venir tranquilamente A este cantón? Bueno A ver El Cantón Puerto Quito Es un cantón de paz Es un cantón tranquilo Sino que a través De los medios de comunicación Nos han puesto En un lugar Medio complicado Porque bueno Nadie sabe A dónde Alguien puede ir A pernotar Por ejemplo En su tiempo Vino aquí Una persona De X banda Que no puedo nombrar Y tampoco estoy autorizado Y lo cogieron aquí Entonces ya creen Que Puerto Quito Es mafioso Ni nada por el estilo No Puerto Quito Se puede ver Yo como alcalde Yo no ando con seguridad Yo ando tranquilo Ando con mi chofer Con mi asistente Y así sea de noche De día Andamos tranquilos Claro que también Si tú estás metido En una banda Y te encuentras Con otra banda Ahí sí ya Ahí sí ya es problema De ellos Pero aquí nuestra gente Es gente cálida Gente amable Gente de paz Que tú puedes venir Te van a atender Con mucha amabilidad Con mucho cariño Las mujeres Los niños Los jóvenes Los adultos Te atienden Con mucha tranquilidad No te preocupes Puerto Quito Es un cantón Que te recibe Con los brazos abiertos Es un cantón De paz Es un cantón Que une También a la costa Con la sierra Pero Vuelvo y digo Quiero decirle A los que nos escuchan Vengan No tengan miedo El cantón Puerto Quito Les garantizo Es un cantón De paz Y lo dice su alcalde Que no anda Con guardaespaldas Ni con el ejército Ni con policía Ni con nadie De guardaespaldas De uno Porque si fuera Un cantón Peligroso Yo tendría que andar Con guardaespaldas En pocas palabras ¿Cómo le definiría A Puerto Quito? Para mí Es el corazón De la biodiversidad Para mí es eso O sea Porque si me ponga Cuando yo te digo El corazón De la biodiversidad Es porque el corazón Porque ahí demanda La vida El corazón De ahí sale Aquí hay Demasiadas aves Hermosas Aquí hay Mujeres bellas Aquí hay La gastronomía Hermosa Y de gusto Sabroso Aquí hay Personas Hombres y mujeres Adultos Amables Aquí hay En las mañanas Bueno ustedes llegaron Un poquito más tarde Aparecen aquí Las aves cantando Les llamamos Las pacharacas Encontramos Una gran especie De pájaros Que pueden ver Ustedes Venir Los pajareros Bueno Puerto Quito Vuelvo y repito Para mí es el corazón De la biodiversidad Que hay que descubrirlo Y yo mismo Como alcalde Lo estoy descubriendo Porque somos extraños En nuestra propia tierra Miren muchos motivos Por el que venir A Puerto Quito Al despertar Siempre con noticias Positivas Nosotros Impulsando A que al turista Ecuatoriano Y extranjero A que visite Nuestro país Con buenas novedades Regresamos Estudios María Cristina Muy buenos días Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar S fuckin Hannover